Fallece el expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. Lo ha hecho a los 68 años y tras una larga enfermedad, según ha informado la Fundación Iberdrola España de la que era presidente. Nacido en Ciudad Real en 1949, fue militante del PSOE desde 1974. Ocupó la presidencia del Congreso durante la octava legislatura entre 2004 y 2008. Marín, que fue también vicepresidente de la Comisión Europea, tuvo un papel relevante en la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1985 como secretario de Estado. Doctor en Derecho, especialista en Derecho europeo y diplomado en altos estudios europeos, su nombre está muy unido al programa Erasmus, que logró sacar adelante en 1987, pese a la oposición del Reino Unido y Francia. Su estado de salud era malo desde hace tiempo e incluso no pudo asistir el pasado 9 de noviembre a la entrega del doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salamanca.